en el cual Florida se ofrece como anfitrión para recibir turistas, para recibir amigos, gente que ya es de la casa, Ana Laura y El Colo, o Eduardo Son, de la casa, son parte de nuestra, igual que Oscar Barreto que está por allí, que es el productor y que nos ha dado una mano grande, y nos ha guiado y nos ha ofrecido también la U-Haw, que tiene que ver con el conocimiento del tema del mundo de la música tropical en el Uruguay. Bueno, es el 13, sábado, es el domingo 14, vamos a tener conjuntos locales, vamos a tener conjuntos nacionales, estamos cerrando con Caribe Boncá el domingo, estamos cerrando con las negras el sábado, tenemos espectáculos de nivel nacional, que como los floridores se conocen, es un espectáculo hecho para el público, y además es gratuito, es en el Prado y ofrece la posibilidad también de aquellos que quieran venir y ocupar el camping para pasar un fin de semana entre música y diversión, la ley del libre en esto que es la Feria de la Música Tropical. Así que yo les doy la bienvenida, les voy a dejar la palabra a ellos, que seguramente tengan algún comentario para hacer, pero lo importante es que, como ha dicho Macarena, Florida invita, porque Florida es el anfitrión de una fiesta de la música tropical que está encarada a nivel nacional y está hecho para quienes están en género. Pero quiero tener un comentario así, para los dos grupos de Florida que están participando, en particular son grupos que están apostando mucho y fuerte al mercado este moderno, que es la música en streaming, la música a través de las redes, la producción de videoclips, que es algo que es costoso, pero que implica el riesgo o el esfuerzo de estar conectados al mundo, con géneros musicales que hoy están teniendo trascendencia, como es el caso de Richard Isetta, que ha tenido la posibilidad de estar en otros escenarios y representarnos como artistas fuera de Florida y fuera del país. Y ojalá lo mismo pase también con 7 y 3, que también está haciendo un trabajo parecido, es decir, arriesgar en composición, arriesgar en creación musical, arriesgar en generar una estética, significa también apostar. Esto es un comportamiento cultural que coincide con una política pública de la intendencia y coincide con una mentalidad, es decir, ir a la vanguardia, apostar a quienes se arriesgan y estar junto con ellos y además ponerlos en el escenario global. Del mismo modo que ocurre con Agitando Una Más y los amigos de Canal 4, que también ofrecen su plató para que nuestros artistas estén allí.